Catholic Relief Services Es el amor de mi vida al lado de esta iglesia local que tengo el privilegio de servir. Es ver la teología en acción. Somos la agencia del obispo. Es a través de la fe en acción que lleva a resultados. La fe es lo que nos distingue en CRS de una agencia de ayuda ordinaria porque es nuestra fe católica. Es la fe que nos permite reconocer la dignidad de cada persona. Es nuestra fe católica que nos permite reconocer el rostro de Cristo en el rostro de nuestros hermanos y hermanas que sufren, dondequiera que estén, bajo cualquier circunstancia que están viviendo y sufriendo en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, si CRS guía por la fe, es nuestra fe la que nos inspira. Es también nuestra fe que nos hace responsables. Es nuestra fe la que nos llama a la acción. La fe tiene que ser vivida y CRS nos ofrece la oportunidad de poner nuestra fe en acción. Todo el mundo ha visto al Papa Francisco como un hombre de compasión, bondad, humildad, gentileza, haciendo el trabajo de Dios, especialmente entre los pobres, y eso es exactamente de lo que se trata CRS. CRS moviliza, actúa y responde. En Haití, en ese terrible terremoto que ocurrió en enero de 2010, yo estuve presente para ver a CRS ahí mismo, con la gente, atendiendo a sus necesidades, dándoles algún sentido de esperanza, respondiendo al trauma emocional que sufrieron al perder todo. Durante el tifón Haiyan, que tuvo lugar en 2013, CRS estuvo ahí, suministrando agua potable, atención médica de emergencia, vivienda temporal, haciendo todo lo necesario para ayudar a las personas a recuperarse del desastre horrible que ocurrió. El Papa Francisco nos exhorta a que estemos ahí con las personas que están sufriendo y necesitadas, y eso es lo que somos en CRS. Los resultados son muy importantes, ¿lo ve? Creo que a veces nos sentimos fatigados y un poco frustrados. ¿Alguno de estos programas está funcionando? ¿Estamos haciendo un impacto? ¿Está disminuyendo la pobreza? ¿O están mejorando las vidas de las personas? CRS, Catholic Relief Services, nos muestra resultados. Estamos en los resultados a lo grande, y tenemos que revelar esas buenas noticias. Si hablamos de resultados, si hablamos de CRS haciendo una diferencia, si hablamos de cuando estamos tentados a ser sarcásticos, o sentirnos fatigados o cínicos acerca de si hay algo que pueda hacer una diferencia en estos días, desde una perspectiva amorosa, caritativa o humanitaria, sintonice a CRS. Creo que CRS es el secreto más grande que tiene la Iglesia Católica en los Estados Unidos. Es nuestra agencia de ayuda en el extranjero, no tenemos ninguna otra. Casi se ha convertido en un dicho común ahora, que no hacemos las cosas porque eres un católico, sino que hacemos las cosas en el mundo porque somos católicos. Es una parte de nuestro ADN religioso, y creo que eso nos convierte en un regalo para el mundo.